J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver J de 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 J Pa' que esto lo está Y en las gotas de veces te abren la puerta Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta Que quitan los peloteros por las cinco en la mitad Maravoy, papi, si eres tú Que lo vamos a filmar Que lo vamos a filmar Que lo vamos a filmar Yo voy a puto a bazona encima Con los entregadores de banda Eh, ay, 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 ay ¡Suscríbete!